Dios les bendiga simiente predestinada. Somos Cueva del Profeta punto com. Este es el pan de vida de hoy. Mateo 24, 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Escuche ahora la voz del profeta de Dios para este día. La poca religión y salvación que tenemos y el amor es entre la gente verdaderamente piadosa. ¿Saben ustedes que la Biblia dice que eso sucedería? Sí, ustedes lectores de la Biblia, los escuché gritar amén y a usted el predicador allá atrás. Eso, eso es correcto. El amor estaría tan distante en los postreros días que el único amor que quedaría sería entre el pueblo escogido de Dios. El padre estaría en contra de la madre, y la madre en contra del padre, y los hijos en contra de los padres, y diferentes, unos en contra de los otros. Y el único amor que quedaría sería solo ese escogido, solo los escogidos. La palabra allí, escogido, proviene de la palabra escoger, el pueblo escogido de Dios. Dios. Chalón, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelse de tu amor. Quiero ser un instrumento que te uses en gloria y honor. Amén. 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 Amén.